Tomatón, corazón, el consejo de tu amigo Tomatón, Tomatón, ahora, en Pelando el Ojo, Tomatón, corazón, la panza del amor. Tomatón, Tomatón, la gente como está como loca esperando la sección suya, montón de personas escribiendo, Carlito Fernández de Monja dice, vengo de Guanacaste para Punta Arenas en sintonía y esperando a Tomatón, corazón, y las redes sociales igual, verdad, también, este, Tristán. Sí, desde temprano, cada vez que saben que se anuncia la sección de nuestro amigo Tomatón, la gente empieza a escribir, a qué hora es, a qué hora es, ya llegó, ya llegó, ¿cuándo vamos a escucharlo? Saludos, cordiales, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a don Carlos Fernández, es de Monja. Sí. Saludos a Carlitos, le tengo fe siempre, a don Carlos, un abrazo a la distancia y a toda la audiencia monumental, buenas tardes, bienvenidos a cada Tomatón, corazón, la panza, el amor, en Pelando el Ojo, 6.5 minutos esta noche. Ok, este, primero que todo, se nos hacía una bomba, ya terminó la relación, sí o no, Tomatón. Música triste, por favor. Vamos a ver, Tomatón, cuente la verdad. Sí, sí, corta venas, corta venas. Mecho 49, ¿cuánto duró? Tenemos un tiempo de alejamiento. No, 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 no empecemos con eso. Todas las semanas es lo mismo. Una orden, tal vez. Una orden de la orden de la... Medias cautelar. No le puede acercar a 100 metros. Sí. ¿Cuánto tienen? Dos meses, no más, tres meses. De no verse. Ah, no, no, de no vernos, eh, como 15 días. ¿Cuánto? 15, 18 días aproximadamente. Y lo que yo tengo, después de que volví a México. Ah, lo veo. Pero entonces México tuvo que ver. No, 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 porque cuando volví, nos vimos y después de ahí ya nomás. O sea, no se comió las bombas. No. No hubo, no hubo, no hubo tartar. No hubo tartar. No hubo tartar, no hubo tartar, no hubo tartar, así de ahí. Canelas y todo, guanacasteco. Pero así es que estamos, para recibirles al 905-222-2010. Está libre entonces. Consejos de amor, amistad, desamor, conquista. Anda muy elegante. Ya. Anda muy elegante hoy. Primera comunión, dijo Cristina. Sí, dijo Cristina. Estaba tomando la foto de la primera comunión. Eso fue. Andábamos. No, es que acuérdense que hay tres días a la semana que yo me encargo en ejercicio y me encargo también en otros aspectos del tema de educación. Entonces, sí. Sí, pues no, esa camisa blanca está. Está bien, está bien, está bien. ¿Cuánto ha bajado? ¿Está muy bien tu bando? 14 kilos. Todavía no me he vuelto a pesar. Voy a esperar medio un mescito para ver cómo nos va. Pero sigue con disciplina, sigue con disciplina. Claro, claro. Saludos a Rebeca Agüero. ¡Nueva! No puede ser. Esa es la nueva. No, no, no. Es una ex compañera mía de la escuela. Metro 60. Que cumpleaños mañana. Ah, la que sale en las fotos con usted. No, no. Esa es metro 60. ¿Metro 65? No, 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 tampoco. Tomás, Tomás, ¿ahora qué? ¿Con quién? No, ahorita estoy solito. O sea, terminó. O sea, dígalo mejor. Sí, sí, sí. Tomás, Tomás, hay que decir las cosas. Terminaste. ¿Cuándo empezó? Terminaste. Abiertamente, ya. Ya, ya. ¿Qué es cierto? No, metro 40. Tienes la bomba, mejor. Sí, estoy solo, ya. Sí, se acabó esta vara, ya está. No, pero saludos a ella. Ayer andaste en San Carlos, ¿verdad? Sí, ayer andábamos por temas laborales en San Carlos. ¿Y ahí qué? No, nada, ahí no. No, andábamos haciendo trabajitos de campo. ¿Qué pasó con Efraín? ¿De campo? ¿De campo de qué? ¿De agricultor ahora? Sembrando. ¿Dónde está sembrando? No, no, no. Es que teníamos... Usted sabe que lo que yo me enfoco es en el tema de lo del torneo ese de la Copa Patria que estamos hablando. Entonces, ayer andábamos viendo temas de hospedaje y en la zona de la Fortuna de San Carlos. Qué linda zona es esa, ¿verdad? Sí, muy linda. Ayer estaba... Estaba loco el clima, ¿verdad qué rollo? Estaba loco. Muy chido. Sí, porque llovió, hizo sol. ¿Qué cuesta el clima? Se vino un baldazo y después... ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta usted, güey? Ya estaba muy lindo. Todo el día hizo bonito ayer, ¿no? Bueno, vamos a las llamaditas telefónicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Hola. A Tomatón Cuerzón. ¿Qué tal, campeón? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Pura vida. Adelante. ¿Cuál es tu consulta? Me gusta hacer escucharlo. Primera vez que entro. Qué bueno. Bienvenido. Así me gusta. Bien, bien. Tomatón, ¿qué hay de cierto? Hace como 22 días, un viernes, escuchando al finado Pepe, dijo que usted en México iba a salir con un amor. Sí, sí. Pero que el amor me diera 1,85 metros y que era un árbitro. Ya es de cierto, no te la pago. No, Pepe. Ah, sí, es cierto. Sí, sí. Andaba tan diabo ese día, yo creo. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo eso? Sí, yo me acuerdo. Yo lo di en México. Yo lo di en México. Que me iba a gustar un árbitro, dijo Pepe. O un árbitro también. Sí, no. Ayer le gustaron dos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Porque quiero que me le hagan un close-up a Tomatón para verle esos ojos tan bellos, porque ya me enamoré de él. Salud, padre Efraín. A ver si Canal 2 le hace una tomita a Tomatón, para que haga una cara bien sexy Tomatón. Esa es tu cara sexy. No, no, cara sexy. Ahí está. Es un porfío, pero... Es que no se llaman. Ya lo di una vez. ¿Puede el carajo le gusta a Tomatón? Está bueno, está bueno. No, para hacerle la cara sexy, ¿no es esa? No, no, es que yo no sabía. Cierra el humo ojo. Bueno, sí. Qué loca. Bueno, ¿qué más seguimos hablando, Tomatón? Para seguir recibiendo llamadas en el 905-222-00-00. Adelante, Tomatón. Saludos a César y a Reba, que lo disfrutan bastante. Sí, aquí estamos, contentos. Vamos con una llamadita telefónica. Don José Pablo Díaz Andí. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué dice, campeón? Todo bien. Pura vida. Una pregunta, bueno, es una consultita para el doctor Tomatón. A ver, adelante. Es que yo estoy enamorado de la entrenadora de fútbol. Amelia Valverde. Primero tiene que hablar con Norval. Mucha gente le gusta. Sí, sí, es muy linda. Muy linda, me encanta. No, no, no. Sí, sí. Con ella. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? Te interrumpió. Dios mío. No, no, que dice que puede ser porque le gusta que está enamorado. Ah, bueno, entonces, ¿qué le recomiendas, Tomatón Sego? A veces uno tiene amores platónicos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es todo platónico? ¿Ah? ¿Cuál es todo platónico, por cierto? ¿En Costa Rica o afuera? ¿En Costa Rica o afuera? Ah, no, es que aquí cuesta mucho. No, no, ¿qué dijo? Aquí cuesta mucho. ¡Clin! ¡Qué bárbaro, Clint! ¿Quién, quién? ¿Quién cuesta mucho? A Jennifer Aniston. A mí me gusta mucho. Muy bonita. Muy linda allá. No, no, pero de aquí. De aquí, de Costa Rica. Sí. Alguna animadora que usted diga, mira, esa animadora o esa entrenadora o esa. No le he dado mente todavía. No le he dado mente. No le he dado mente. Entonces, ¿para qué dijo que se aquí? Sí, de aquí. Sí, sí. Es que aquí no tengo, por el momento. Es un marascal. Sí, sí, es que estoy haciéndole números a ver cuál. Mira, hay muchas animadoras, muchas presentadoras lindas. Metro 49. Este es la entrenadora del bus de la selección femenina. ¿Sabe quién es una muy bonita? No sé, me agrada mucho ella. Su forma de ser. Jacqueline Álvarez. No lo sabes, no lo sabes. No se va a repetir, güey. Yo la vi primero. Sí, se la vi. ¿No es que es mi amor platónico también? Ah, ella es. ¿Puede ser ella? Ay, sí. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra le gusta, Tomatón? Pero bueno, ahí no sé. Estoy pensando ahí, haciéndole el número. Vamos con otra llamadita. Mientras que Maquino ahí. ¿Maquino? ¿Dónde puede ser? Maquino. Maquino. ¿Maquino le gusta? ¿En serio? Maquino, dijo. Ah, bueno. Es que Maquino a alguna otra. Dijo. Igual nadie lo va a gustar. Maquino, tranquilo. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenida. ¿Qué me dice Benecasmo? ¿Todo bien, jefe? Acachete. Pura vida, adelante. Esto. Una pregunta. ¿Usted considera que un masaje de esos relajantes, así como con japienes, es poner los cachos al lado ahí? ¿Masaje relajante? Es que no, depende. No, depende. Depende. Sí. No. ¿Pero si trabajan eso? ¿Con final feliz dijo el señor ahí? Ah, no. ¿Al su hijo? No, no lo dijo. No lo dijo. No lo escuché. Pero yo digo ya, si es un tema de relajación, tal vez puede ser estar contracturado. ¿Qué puede tener uno contracturado? ¿La espalda? ¿Al final feliz? No, es que no lo había escuchado, al final feliz. ¿Eso? ¿Tiene contractura? ¿Puede contracturar un montón de contractura? ¿Quiero contracturarlo? Por ejemplo, yo en México me hice un masajito. No. ¿Con final feliz? Con razón. Con razón. No, no, no. Mi buena amiga Dana, la que sale con la camisa de México, me hizo. Me hizo un masaje. Fisioterapeuta. Sí, fisioterapeuta. Ah, bueno, bueno. Me trabajó muy bien la espalda. Sí, baila. Me trabajó muy bien la espalda. Con razón no terminaron. Sí, la trabajó muy bien. Buenas tardes, bienvenido. Te quedó a medias. Te quedó a medias. Saludos a Marisela López, que ahí siempre escribe. Ahí está. Mi amor, toma tanto. Buenas tardes, adelante. Hola. Sí, adelante, campeón. Gracias, compañeros. Gracias por este espacio que nos dan. Adelante, lo escucho. Mira, este. ¿Qué les parece a ustedes la contratación de Campbell y Barrantes? Un ridículo total. Ahí está, Glenn. ¿Qué opina? Bueno, no. Yo creo que le van a aportar bastante a la Liga Deportiva de la Bolivia. No es un tema futbolístico. Es un tema de amor, amistad, desamor, consejos. Que vamos a dar acá en Tomatón Corazón. Pero respondiéndole a su consulta o a su comentario, creo que son buenas incorporaciones. Glenn, esa muchacha siempre pone cosas muy bonitas de voz. Marisela López. Es una amiga nada más. Sí. ¿Se conocen? Sí, se conocen. Sí. ¿Han salido? Los amigas nada más. No han salido. No, no han salido. No es por eso que le terminaron a usted, ¿verdad? No, tampoco. Pero sí se han visto en persona. Sí. ¿Y por qué terminaron? Porque se han salido, pero se han visto en persona. ¿En dónde? Exacto. Es que le dice mi amor y todo a usted. Sí, mi amor Tomatón y pone corazón. Mucha confianza. Caramba. ¿Será que está enamorada de vos? Sí, puede ser. Después dice Suani, Glenn es el mejor de los jueves. Imagínese. No, está Mauricio, muy bueno. No, no, pero ahí cada uno tiene su criterio. Sí, dice Suani. Suani Fabián. Bueno, ahí saludos a Suani. A Fabricio. Pero, ¿cómo es Marisela? Marisela López es una buena amiga. ¿Se conocen ya físicamente? Sí, 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 sí. Un cafecito y todo. Ah, entonces se han salido. ¿Sí se han visto? Piel con piel. Una reunión. Callate. Buenas tardes. Bienvenido a tu corazón. No hubo beso. ¿Qué se dice Tomatón? ¿Está bien? No. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Está bien, don Glenn? Sí, le estoy escuchando, mi amigo. Adelante, le escucho. Ah, qué bueno. Vea, yo tengo una pregunta y es un asunto de relación de pareja también. Ah, bueno. ¿Cuál es su consulta? Vea, yo tengo, estoy saliendo con una chica. Y ella tiene un hijo. Y a mí me gusta ser parte de la educación de los hijos. ¿Por qué? Y eso implica a veces de darle, de ser a veces estrictos con ellos, ¿verdad? Porque hay que saber educarlos. Y ella me dice que no le dé al chiquito, ¿verdad? Y yo a veces tengo que corregirle. Y corregirle pero sin pegarle, ¿verdad? Correcto, correcto. La violencia nunca va a ejercer en un cuadro familiar, entonces. Clay, ¿y cómo fue la ruptura? O sea, ¿cómo fue esa? O sea, ¿y se le dio o algo así? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó usted? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue? Música triste, Chávez. De repente. El amor duele. Vea, dice Jorge Picado, tomatón mi amor. Ocho. Ocho mal le salió tomatón ahí. ¿Pero cuál? No, eso, digamos un feliz término. Ah, perfecto. Un feliz término. Sí, pero ¿cómo fue? ¿Pero fue en persona o mensaje o qué? No, sí, sí. Tuvimos la oportunidad de hablar y hablamos ella y yo y listo. No hubo un beso de despedida, no. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Igual, igual ella, ella, no, ella sigue siendo mi amiga. Es una persona que quiero mucho. Así es. Y listo. Así tiene que ser. Las relaciones, aunque terminen, no implica que usted tenga que cortar. Con una persona. Pero no amiga con derecho. No, Gustavo. No la ha vuelto a ver. No, yo pregunto nada más. No, Gustavo. Tomatón. ¿Por qué no, Glenn? ¿No la ha vuelto a ver? ¿Se puede ser amigo de un ex? No, tampoco. Tampoco, no la ha vuelto a ver. Porque ella está, ahorita está enfermita. ¿Cuántos días? Ah, caramba. Ahí me escribió, me dijo que estaba enfermo. Ah, pero sí se escribe. Está con otra persona ya también. Está con el novio. Está con el novio. Saludos para el novio. Tomatón. El esposo. Por lo que usted está diciendo, entonces sí puede ser amigo de una ex. Sí. Sí, sí. Yo lo hago. A mi criterio, yo lo hago. Normal. Si termina en buenos términos, sí. Y usted terminó en buenos términos. Correcto. Sí. Llegamos a los dos a un mutuo acuerdo y que era mejor que ella se ocupara de sus acciones personales y yo me enfocara en las mías. Glenn, ¿y quién dio más? Algunos aspectos, algunas cosas a ella le... Cuando se hacen las mías, es en tus novias, en tus amigas. No, en mis proyectos personales. Ah. En este momento yo tengo que cumplir al 100% acá en Monumental. Llegó triste. Fue una relación con final feliz. Igual que el masaje. Pero acabas de decir que algunas cosas le molestaron a ella. ¿Sabas de decirlo? Sí. Ella, ella. Sí, porque tal vez no le dedicaba mucho tiempo. Ah, esto fue culpa suya. Sí. Claro. Tomatón, por favor. Eh. Glenn, ¿y quién dio más? ¿Quién dio más? ¿Quién dio más? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Tomatón, corazón. ¿Quién dio más? Adelante, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Adelante, campeón. Me parecen a ustedes y le ponemos la camisa de la selección de Costa Rica, la sapriza con Justin Campos. Hey, que yo lo acompañe, entonces. Buenas tardes. Es que no es un tema deportivo, mi amigo, para el que está llamando ahí, haciendo consultas de... Es del corazón. Es de... De... Consultas de amor, amistad, desamor, conquista. Cáter, ¿qué le pasa? Lo que acaban de escribir aquí. Cáter, ¿qué le pasa, Cáter? Las mujeres que llaman y ponen cosas de Tomatón son perfiles falsos y Tristán le lleva sus perfiles falsos a Glenn. Cáter, ¿cómo es posible? Tristán, le doy el derecho de respuesta. Ah, no, no, y Ileana, Ileana de Mora es excelente, Tomatón. Sí, sí. En este momento no, pero tengo que admitir que alguna vez Glenn me dijo que lo hiciera. ¡Oh! Sí le ofreció, sí le ofreció. ¿Y tú le mandó a comprar las rosas? Sí, yo creo que al final le encontró a alguien más que le ayudara, pero en algún momento sí me pidió que le ayudara con perfiles falsos. Me gustaba registrar a perfiles de... Exacto. ¿Quién dio más? Exacto. ¿Troles del amor? Increíble, ¿eh? Glenn, ¿quién dio más? Ocho llamadas, Tomatóncito. No va a romper el cabrón de la bolsa. Ocho llamadas, Tomatóncito. Buenas tardes, bebé, Tomatón, corazón. Va a romper el cabrón de la bolsa. Tomatón. Sí, adelante. Usted dice que uno sí puede ser, o uno sí puede ser amigo del ex. De la ex. De la ex. ¿Usted sería, dejaría a su ex que tenga un amigo? Es una relación abierta ella. Ya, lo que jugó, jugó. ¿Cómo jugó, jugó? Estaba jugando bingo, güey. Glenn, vea, yo no estoy algo. ¿Comprucha? A ver. ¿Quién dio más? Eso. Tampón. Vea, digamos. Dime, Cate. Cuando uno se separa de alguien, debería darle como cabanga. Cabanga. Un luto, un luto. Cabanga. ¿Qué es eso? Como Tusa. Me robaron el lapicero. Es eso. Cabanga, todo el mundo sabe quién es. Sí, sí, sí. ¿Quién es o qué? No huevas. Pero yo no lo he visto a usted así. Entonces, ¿quiere decir que ni tanto era el amor? Ni la... Sí, hubo un momento ahí, pero hay que saber asimilar las cosas y darle vuelta a la hoja y vámonos. ¿Cuánto le duró eso? Cabanga. Por lo menos unos cuatro. Pero bueno, ahí, relajado. ¿Sí lloró? Sí, 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 sí. Yo tenía otros planes, pero ella... No, sí lloró. Ella tenía otros planes. No, sí lloró. Usted lloró. Respondeme. Lloró. Derramó una limita por ella, por lo menos. O no. No importa si no llora, Tomás. O sea, tranquilo. Por el amor de llora también. Pero... Yo no entiendo. Todos lloramos. Por una mujer que ha pagado mal. Yo no pude. No, 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 no. Yo no me emisió. ¡Cállate, llénece! Cerrando los ojos. ¡Cállate! Para llorar aquí. Pero bueno... Sí, o sea, se despedazó, no se despedazó. Para sí. ¿O no sufrió? Hubo un par de noches ahí. Qué bo... Qué rebebo. Buenas tardes, mi amigo. ¿Qué hubo qué? ¿Qué hubo qué? ¿Un par de noches hubo qué? ¿Quién dio más? Buenas tardes, bienvenido. Adelante, escucho. Tomatón, corazón. José Pablo Díaz. Adelante. Para decir que yo ando con la exnovia del tomatón. ¡Ah! Felicidades. Tiene una extraordinaria mujer. ¿Qué es lo que le puedo decir? Sí, claro. ¿Me ha hecho un cuarenta vez? Felicidades, sí. Buenas tardes. Pero no te noté que la carita como que te cambió. Sí, sí. No, no, no. Tus ojos vidriosos. Los ojitos como yo... Vidriosos. Un momento cincuenta. ¿Tres cincuenta? ¡Huevo grande! Un momento cincuenta. Espóndeme. Tres cincuenta. Sí, que mire. ¿Quién quiere que le conteste, don Cristian Hernández? No, yo. Lloraste, lloraste realmente. Lloraste, lloraste. Sí. Es que eso ya es personal. Ah, no. Estás vigilando tu vida. Pero esta sección es para que usted cuente sus cosas ahí también. Ha contado todo y no va a costar. Ya le puede contar. Un detalle más. Un detalle más. Ha contado. Un detalle más. Un detalle más. Un detalle más. Sí, está en privado. Buenas tardes. Bienvenido a Tomatón. Corazón, la panza, la bola. Aquí en Pelando el Ojo. Seis con veintidós. ¿Qué dice Tomatón? ¿Qué dice jefe? Oiga Tomatón, ¿qué opina usted de la operación de cambio de sexo que se quiere hacer Norval Calvo? Cuéntame. Oiga. Oiga. No, no. Yo conozco muy bien a Norval y no lo va a hacer nunca. Callate. ¿Ves lo que dice? Tomatocito, ¿ves lo que dice Pablo Sánchez? Está muy interesante el tema. Merece diez bloques Tomatón. ¿Está loco? Sí, sí, sí. Sí, merece diez bloques Tomatón. No, no, está loco. Hay tantas preguntas. Es por la ruptura. Merece dos llamaditas más Tomatón. Vale, sí. Sí la di. Ya estamos sobre el tiempo casi. Sí la di. Por la ruptura. Buenas tardes. Bienvenido a Tomatón. Corazón, la panza, el amor. Aquí en Pelando el Ojo. Sí, soy yo, este Tomatón. Sí, usted no sabe que soy yo. Para decirte una cosa. Es que yo noto que a la mujer le gusta mucho privacidad. Y usted no la tuvo con ella. Y esa cosa Tomatón. Yo se lo noto muy maduro. Como que hace falta más, más, más madurar. Tomatón. Póngase a pensar en eso. Se le va a pasear. Pasearon en usted, güey. Para eso pidió llamado. O sea, si de verdad fueron tomatos, no sirve para ensalada. Ahora me espera. Tiene que madurar. ¿Qué pasó? ¿Qué me iba a decir? ¿De qué? No, que le responda a la decisión. No, no, cada criterio de cada persona se respeta. No lo comparto. ¿Usted se considera inmaduro? No. ¿Lloró? Sí. ¿Quién Tomás? ¿Quién Tomás? ¿Quién Tomás? ¿Quién Tomás? ¿Quién Tomás? ¿Quién Tomás? Saludos a Andrea Montero. ¿Qué tanto conoce a Norval? Dice Andrea Montero. ¿Cuánto me conoce usted a mí, güey? Ya me marcó. Para saber que no se ha cambiado. ¿Qué tanto me conoce a Tomás? Sí. Por lo menos puedo decirle que... Siempre estaba enamorado, güey. Sí, eso sí. Siempre estaba enamorado. ¿Recuerda la cara? ¿Recuerda de César? ¿De César? No, no, de César está enamorado. ¿César también? No, no, ¿quién era? ¿Quién era? César también. Ojos bellos. Ojos bellos. No, no, a Norval tengo 15 años de conocerlo. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. ¿Cómo gracias a Dios? ¿De conocerlo? Así que... Sí. Buenas tardes, bienvenida a Tomatón Corazón. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Reina? Todo bien. Reina. Creo que eso van a madurar de las personas porque, por ejemplo, ahorita yo tengo mi actual pareja y con mi ex me llevo muy bien también. Es tanto así que mi actual pareja, mi ex y nosotros, digamos, salimos juntos con mi... Sí, muy bien. Eso me parece extraordinario. Una apertura de la relación entre ambos, tanto su pareja actual como su expareja, y eso habla muy bien de las relaciones entre los tres. O sea, usted es el de otra novia y salís con tu ex. Puedo salir, sí. O usted sería amigo del nuevo novio de Metro 40. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Puedo salir los tres. Y los de algún lado. Admiro mucho a Tomatón, es todo un caballero ese, Mari Núñez, oiga, Tomatón. Sí, Juan le informe. Ajá. Un caballero. Pero eso sí, eso sí, Gustavo, que usted lo ponga en duda. No, 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 digo yo, claro. Tienen duda de ella. No, no, que digo yo que usted saldría con su ex y... Y el nuevo novio. Claro, y si a usted no le gusta, me dice. Uy. Uh. A la pucha. No, ja. Uh, 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 uh. Le están diciendo que es todo un caballerino. Yo defiendo, yo defiendo a las damas. Ante todo, yo siempre he sido muy fiel en mis negociaciones. ¿Qué crees? Muy qué? Muy fiel en mis cosas. Ah, sí, sí. Otra llamada a Tomatón. Ya, porque ya, no vamos a darle 10 bloques, pero otra llamadita más. Ah, no, 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 mucho, mucho bloque. Sí, está muy interesante. Vamos, llamada, no hay que estar de cabanga. Hasta las 6 y cuarenta. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido a Tomatón. Lo que más y llora. Con eso que acaba de decir, Tomatón parece que dice que me los ponga, pero que no me deje. No. Yo estoy muy tranquilo. Ahorita estoy soltero y estoy tranquilo. Pero no hizo la de Raúl Alejandro. ¿Qué? ¿El Raúl Alejandro? Lo que le hizo a Rosalía. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Cuénteme. No estoy actualizado. Bueno, es que él andaba en mi. Dicen, dicen que le fue un fiel a Rosalía. No, yo no, yo estoy tranquilo. Yo respeto. En la gira que andaba. No, yo. ¿Cuál es usted, Glenn? No, en el caso mío yo no, porque yo traté de contactarla todos los días. Hablé con ella. En algunas noches hablamos por videollamada y simplemente yo me dediqué a hacer lo que tenía que ir a hacer a Tierra de los mexicanos. ¿Y qué hacía cuando colgaba? De dormir y descansar, porque generalmente hablábamos en la noche. ¿Quién sabe? Ah, con Dana, ¿no? No. No, una mala. ¿Qué? No, una mala noticia. ¿No sacó fotos con ella? Yo lo vi. Sí. ¿Usted las publicó con la muchacha, don Matrón? Las fotogénicas. Estaba bonita. Sí, pero es que son amigas en México. Y fue a tomarme fotos con cualquier tipo así. Sí, pero me parece que fue con otra intención. Sí. Sí. ¿Usted cree que yo iba a dar celos con esas fotografías? No, lo mandé. Y a la semana termina con su novia. Es muy raro. Pero es que son situaciones que se están dando. Desde que yo me fui para México, las cosas no estaban como muy, muy. Estoy atado, cabrón. ¿Qué? ¿Qué pasó, Trisán? No, que Caterine le dice que ella cree que fue con otra intención. Y usted una vez dijo, ¿usted cree que yo iba a hacer eso para darle celos? Caterine no dijo eso. ¿Qué usted le piensa? ¿Cuál era la intención, entonces? Se cantó. Se cantó solita. O sea, vea, Trisán, desde que usted dijo que estaba manejando perfiles falsos, eso no me gustó. Buenas tardes. Bueno, ya, ahora sí, la última. La última, la última llamada a Tomatón. ¿Qué dice, jefe? Una más. Oiga, Tomatón, pero responde, ¿quién dio más? Yo. ¿Qué anexo? Responda. Le voy a contestar, ya, ya. Responda, responda, ya para hablar. ¿Qué decir para él? ¿Quién dio más? Eh, yo creo que en la relación de Metro 49 y este servidor, fui yo. ¿El que dio más? Sí, yo estuve muy pendiente, me ilusioné mucho, detallista, y me ilusioné mucho. Traté de llevar las cosas muy bien encaminadas. ¿Qué dio? Ya me hizo mierda. Y al final de cuentas, este... Se ilusionó. En el otro bloque. Me ubiqué en temas de mi trabajo, enfocarme en darle mi mejor versión a ella, y al final le cuentan de ella, y no se dio. Ahorita, mi corazón... 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 Qué lindo. Usted tenía ganas de algo más serio. No, si estaba... Yo sí estaba enfocado en buscar una relación ya estable con una persona, pero no se dio. ¿Y cuál era el siguiente paso, Klingo? Sí, ya, realizar una relación de noviazgo, y después de ahí, formalizar algo más, y... Si iba a casar... ¿Usted quería casarse con Metro 49? Sí, sí, sí. Tal vez no soy con ella, porque el tiempo todavía falta mucho, porque había que conocerla más. Andaban buscando casas y todo. Y pues gente que se casa a los dos meses y le ha ido súper bien, así que el tiempo no es el... Sí, sí, no, eso no tiene que ver, no. Sí, sí, eso no es influyente, pero... Pero el caso mío, el caso mío, yo sí estaba ilusionado, pero ahorita puedo decir que estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila que entregué mi mejor versión, y ahora estoy enfocado en seguir cuidándome en mis temas de salud, que es lo más importante, la prioridad mía más importante, y que mi felicidad sea enfocarme en mi trabajo, enfocarme en mi trabajo, darme mi mejor versión acá, y si sale alguna otra persona, que estoy abierto a intentarlo. ¡A ver el automatón! ¡A ver el automatón! Bueno, ya, con eso que le manden fotografías, y que le manden cartitas y todo, y solicitudes al automatón. Oficialmente soltero. Oficialmente soltero. Y abierto a... Y a mi querida 1-49, que Dios me la bendiga, me la proteja, y que todo le salga bien. Y ahí seguimos, sin contacto. Y si te dice que vuelva, a ver que analizar algunas cosas. ¿Daría su mejor versión? Sí, claro. Ya la está. ¿Está dispuesto? Ya la dio. Ya la dio. Y la mejor versión también. ¡Eso fue! ¡Muy bien! Gracias, automatón, va jalando. Me gustó la versión. ¡Gracias a todos!